Una simulación, estamos terminando en este momento aquí en Playa del Carmen, muy cerca de la playa en Solidaridad, una reunión del Comité Ejecutivo Estatal, del Consejo Estatal, del propio Partido del Trabajo, con los aspirantes a los puestos de elección popular, principalmente en los ayuntamientos, en todo el estado de Quintana Roo, que hemos manifestado la posibilidad de que el propio partido se vaya solo en esas candidaturas, precisamente por esta situación que estamos denunciando. Me acompaña el señor Hernán Mirador, que es el líder estatal del Partido del Trabajo en el estado de Quintana Roo. Está el señor Mauricio, puedes voltear la cámara, el señor Mauricio Murales, que también es del Comité Ejecutivo, Lorena Martínez, que está aquí presente, están los aspirantes, también el señor Checo Terrazas, que es coordinador de afiliación, el señor Amilcar, que viene también, Laura García, que viene aquí presente con nosotros, el señor Nibardo, de Lázaro Cárdenas, el señor Lenin Amaro, están aquí, y otros integrantes del Comité Estatal. No me quiero brincar el nombre de uno. Lo importante para ti que nos estás mirando en poder y crítica en este corte informativo es que hay una simulación por parte de Gregorio Sánchez que ha sido impúdico prácticamente en el manejo de todas estas reuniones con el señor Pech, con el señor Marín, perjudicando al mismo señor Andrés Manuel López Obrador. Lo único que le falta de quererse apoderar a Gregorio Sánchez es de la candidatura presidencial para la República Mexicana que haga a un lado al señor López Obrador para ponerse él. Cálmate, Gregorio. Así no es la cosa. Nos estás atropellando a la gente del Partido del Trabajo, pero lo más vergonzoso es que alguna persona del Partido del Trabajo que lo mandan traer de Yucatán, haciendo a un lado al dirigente estatal, el señor Hernán Villatoro, se presenta ante ellos, habla mal en el mismo consejo, en el yecro, habla mal del dirigente estatal del Partido del Trabajo y pretenden darle validez legal a una coalición que aún no existe porque no presentaron la tablita con los nombres, la tablita con los municipios. No se presentan los acuerdos entre los partidos para decir a este partido le toca esto, a este partido le toca lo otro o a este otro también porque somos tres. Supuestamente, Morena, el PES y el Partido del Trabajo. De manera indigna están tratando al Partido del Trabajo y no lo vamos a permitir. Ya hemos tenido pláticas con la dirigencia nacional, no conocen a este señor Francisco Rosas. ¿Qué te pasa, gordo? ¿Cuánto te dieron de dinero? No se explica esta situación más que porque te hayan engordado la tripa con dinero y el que está dando dinero de esa manera es Gregorio Sánchez. Si no, ¿quién pompo? Humillante para el PRD. No lo vamos a permitir. Quiero que mi líder estatal, el señor Hernán Villatoro, nos dirija unas palabras aquí en Poder y Crítica. Bueno, pues, en primer lugar, dirigirme a todos los petistas del estado de Quintana Roo. Por supuesto, a todos los demócratas del PRD, del Movimiento Ciudadano, a todos los demócratas de Morena, que nosotros pensamos que los hay. En realidad, el proceso que estamos viviendo es un proceso inédito en el país porque, además de la elección federal, que es Presidencia de la República, senadores y diputados federales, van a haber elecciones en 30 estados del país donde van a nombrarse ayuntamientos, congresos locales y gobernadores. En el caso de Quintana Roo son los 11 ayuntamientos. Para nosotros, que somos gente que hemos luchado desde las normales rurales, defendiendo las conquistas de la Revolución Mexicana, defendiendo a nuestro pueblo, defendiendo a los indígenas, a los obreros, a los campesinos, a los sectores populares, a los sectores de profesionistas, a las universidades, y denunciando de manera categórica el contenido agresivo, lesivo, de las reformas estructurales que firmaran el PRI, el PAN y el PRD y que impusiera Peña Nieto a través de sus incondicionales en el Congreso de la Unión, a nosotros nos queda claro que esta elección que se va a dar el 1 de julio es una elección en donde está en juego el futuro de la patria. Es una encrucijada o continuamos con el mismo modelo neoliberal, privatizador, excluyente, fábrica de pobres, fábrica de desempleados, salarios miserables, el abismo totalmente se hace cada día más amplio y más profundo, una deuda interna y externa impagable. Porque nosotros pensamos que rescatar la economía nacional, rescatar la dignidad de los mexicanos, implica llevar efectivamente a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, implica además ganar el Congreso de la Unión. Le tengo que preguntar algo a mi líder estatal, el señor Hernán Villatorre. Adelante. Usted sabía que iba a haber ese acuerdo, era una fecha, es un requisito, de firmar la intención de coalición en Quintana Roo, con Morena, el PES y el PT. Sin embargo, usted no fue, porque usted es solidario con todos nosotros en esa postura que hemos tenido. Y le mandan un relevo que ni siquiera reconoce la dirigencia nacional a este señor Francisco Rosas, que hace un momento dije del PRD, pues casi, casi, porque lo manda gente de la señora Bernstein allá en Yucatán. Pero corrijo, el señor sí es del PT, allá en Yucatán. Pero no tiene facultades para firmar ninguna cosa atropellando a la gente del Partido del Trabajo en Quintana Roo. Bueno, concluyendo la exposición, este convenio que el día de ayer se entregó, es un convenio que debiera de contener efectivamente acuerdos construidos entre los tres partidos. Nosotros estuvimos el día 5 de este mes en la Ciudad de México. Sin embargo, de manera abusiva, grosera, burda, avasallante, manipuladora, Gregorio Sánchez Martínez inclusive aplastó, vamos a decir, avasalló también a la dirigencia de Morena, pues porque impuso un acuerdo que le beneficia a él. Y lo filtró por vía de una periodista en términos de que él va con las dos senadurías, desplazando a la propia Maribel Villegas, que él se queda con una diputación federal, que se queda con el municipio de Solidaridad, el municipio de Tompe Blanco y José María Morelos. O sea, el tipo no tiene llenadera, ¿no? Quiere poner como senadora a su esposa, quiere ponerse él como senador, y además a nosotros nos parece que esta situación Morena Nacional, el Comité Nacional de Morena tiene que intervenir, tiene que acotarlo, tiene que, o sea, a nosotros nos parece que ya no es posible que se vuelvan a cometer errores como los que se cometieron en Guerrero, ¿no? Este, con Iguala. Ya no es posible que gente que tiene antecedentes de estar vinculado al crimen organizado, pues hoy aparezca como héroe y se quiera quedar con todos los resultados de la coalición Juntos Haremos Historia. No se lo merece Quintana Roo. Aparte de eso, el Partido del Trabajo no lo va a permitir. El hecho de que anoche se haya presentado este documento no implica que estemos convalidando ese convenio. Si no va esa tablita de las siglas, ¿verdad? De origen y destino, de qué le corresponde, qué municipio le corresponde a cada partido. Esa tablita es la que le da validez al convenio. Por supuesto que van a requerirnos, por supuesto que nosotros no vamos a sentarnos de nuevo a platicar con ellos en condiciones tan desventajosas. Por supuesto que nosotros estamos planteando respetar en su momento la elección federal, es decir, impulsaremos el voto, Partido del Trabajo, Andrés Manuel López Obrador, Partido del Trabajo, Senadores, Partido del Trabajo, Diputados Locales, pero en la elección local también impulsaremos Partido del Trabajo, ayuntamientos en el estado de Quintana Roo. Iremos solos. Nuestra posición es ir solos porque la izquierda auténtica, la izquierda verdadera, los demócratas, los patriotas, los nacionalistas, la gente que ha expuesto su propia vida para defender los intereses de los quintanarroenses en los ocho gobernadores que lleva este estado, ha sido la gente del Partido del Trabajo. Nosotros hemos apoyado a Andrés Manuel en el 2000 cuando fue jefe de gobierno, en el 2006 que nos robaron la elección, en el 2012 y en el 2018, por supuesto, ahí estaremos. Y yo preguntaría dónde estuvo el doctor Pes en esas épocas. ¿Dónde? ¿Verdad? Hoy está poniendo puro candidato que viene del partido de derecha, el PRI, el PAN, que a nosotros nos parece que los morenistas no se sienten representados en esas candidaturas. Y el Partido del Trabajo tampoco se siente representado en esas candidaturas. Por lo que nosotros pensamos que toda la gente de izquierda que esté inconforme con el PRI, con el PAN y sus aliados, con Morena, que está atropellando los principios, los valores y los estatutos de Morena, tienen abiertas las puertas en el Partido del Trabajo para fortalecer la lucha por los 11 ayuntamientos. Nosotros pensamos que ya llegó la hora de que el pueblo sea gobierno en Quintana Roo, gobierno municipal, a través del Partido del Trabajo. Y si me permite, mi líder Villatoro, vamos a tomar la semblanza, la opinión de mi amigo Sergio Terrazas de Otón Pompeyo Blanco, ex coordinador de afiliación del Partido del Trabajo allá en el municipio donde está la capital, Chetumal. Bueno, con su permiso, mi líder estatal, mi compañero Chacho, compañero de partido, todos nuestros aliados, también con nosotros estatal. Quiero comentarles que es muy cierto esto que está pasando, incluso el Partido del Trabajo en la cuestión municipal, nos hemos visto envueltos en cosas inventadas, en chismes malintencionados, en cuestiones que no son de manera correctas, nos han impundado delitos que no existen. Vaya, estamos sufriendo, ahorita lo estamos viviendo en carne propia, la persecución del gobierno. Estamos viendo la persecución que tiene el gobierno contra los senadores. ¿Por qué? Porque tienen miedo que ganemos por eso. Porque el Partido del Trabajo, al menos en Otón Peblanco, y sé que en los demás municipios también que están representados por grandes aspirantes a hacerlo, a tener esa presidencia municipal, sé que lo están haciendo bien y son los mejores cuadros políticos que hay. Quiero decirle en este momento al pueblo de Quintana Roo, que por favor no se ciegue, no cierren los ojos, no tapen los oídos. ¿Por qué? Porque el pez morena nos quieren avasallar y no nos vamos a dejar. Vamos a ir solos. Perfecto, mi amigo Checo Terrazas de allá, de Otón Pompeyo Blanco, estamos en Poder y Crítica, en un corte informativo, y vamos a tomar la semblanza de mi amigo Milcar, por favor. Si vienes aquí y nos haces un comentario de esta reunión que tuvimos, ¿cuál es tu parecer en cuanto a esa intentona de sorpresa, de albazo, que dan estos líderes ahí como Greg y el señor Pech, en contra del Partido del Trabajo? Bueno, gracias a todo el pueblo de Quintana Roo. Yo hablaría por el caso del municipio de Bacalar. Yo creo que ahí todos estamos de acuerdo, la Comisión Ejecutiva Municipal del Partido del Trabajo está en contra de ese avasallamiento que han expresado nuestros compañeros. Tan es así que hemos tomado la decisión de ir solos en el municipio de Bacalar y estamos abiertos a que el pueblo de Bacalar también se sume a esta inconformidad. Yo creo que los mismos militantes de Morena en Bacalar están molestos, están con ese hartazgo de su dirigente estatal. Y creo que aquí en el Partido del Trabajo van a ser bienvenidos. Y pues vamos a trabajar en beneficio de López Obrador. Eso no cabe duda. Todos estamos de acuerdo que va a ser nuestro próximo presidente de la República. Entonces la invitación que hago directamente desde este punto de Quintana Roo, estamos en Playa del Carmen, pues es que todos hagamos conciencia y vamos a luchar por esa unidad y en el Partido del Trabajo estamos más unidos que nunca. Vamos a luchar por el pueblo, vamos a luchar por el bien de Quintana Roo. Muy bien, Amílcar, muchísimas gracias. Estamos en poder y crítica y vamos a tomar el sentido en relación a esa simulación que hizo su Alteza Seremísima Gregorio Sánchez con el señor Pech de Morena, que no tiene ni el apoyo de los morenistas, pero queriendo atropellar a la gente del Partido del Trabajo y a todos los ciudadanos de Quintana Roo. No te dejes, mi amigo Nibardo, de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo. ¿Qué nos puedes decir al respecto, por favor? Hola, buenas tardes. Desde luego que el pueblo de Quintana Roo, el municipio de Lázaro Cárdenas, no lo va a permitir. Hoy somos un gran equipo. En el Partido del Trabajo somos miles ya dispuestos a renovar, dispuestos a cambiar ese sentir que ha habido por años anteriores. No nos vamos a dejar por personas que manifiestan tener un cambio. Hoy en el Partido del Trabajo tenemos un propósito firme, un sentir que juntos vamos a ganar. Tenemos el apoyo incondicional de nuestro líder estatal, Hernán Villatoro, de nuestros compañeros precandidatos a los ayuntamientos en el Estado. Tenemos el apoyo de nuestro líder nacional, también Anaya. Estamos contentos y vamos a seguir hasta el final, porque juntos haremos historia. Gracias. Muy bien, Nibardo, ya vemos que muchísima gente te apoya allá en Lázaro Cárdenas. No queremos imposiciones, sobre todo de gente de otros partidos y haciendo trampas. Muchas gracias.